Vamos a hablar con una persona que conozco hace un montón de tiempo que viene generando movidas interesantes Arte, básicamente, en distintos ramas de donde se puede aplicar el arte Cuando diga el nombre de sus locales o también su nombre como artístico muchos lo van a reconocer, es Matías Calaca ¿Qué haces Matías? ¿Estás ahí? Buen día ¿Cómo andás? ¿Todo bien querido? Bien, ¿y vos? Bien, che Reemplazando la ceba un rato y hablando de las cosas que me interesan, básicamente Buenísimo Quería hablar con vos porque la otra vez pasé por la Bond Street una cosa que uno se vuelve grande y no deja de ir y decía, bueno, la Bond Street sigue teniendo el espíritu de siempre quizás uno crece, pero la Bond Street sigue siendo siempre interesante digo, quizás no me interesa lo que está se entiende lo que digo, pero la Bond Street es interesante ahora, uno sube a ese tercer piso, o segundo, la verdad que no sé bien porque me pierdo el tercero y es imposible no ir hasta el fondo y maravillarse con la vidriera de Calaca digo, que hace ya, ¿cuántos años que está ahí? y ya hace casi 16 años bien son de giladas modernas que no me engancho y sigo haciendo la mía, digamos porque si no estaría como vistiendo traperos y haciendo la que hay que hacer ahora pero hago la mía excelente y eso es el espíritu, digo y cómo fue que empezó, digo, contémosle un poco a la gente vayamos de la historia un poco para llegar a este presente que también te tiene en la rama del Art Toys y demás pero quiero contar cómo fue que se te ocurrió poner un local con ropa que ibas a diseñar vos y así nada, yo venía ya metido en el tema de los coleccionables discos de vinilo, todo eso y estaba como muy enroscado en ese momento con la cultura tiki, ¿viste? sí la música surf total y nada, se me ocurrió abrir el local con la leyenda Kultur no, custom culture shop bien era como más apuntando a ese lado y bueno, arrancó así tenía un montón de objetos intervenidos por mí vinilos, juguetes muy poca pilcha sí de hecho tenía, no sé, un perchero con cinco remeras y después la gente fue como pidiendo viste pilcha, vi para dónde tenía que apuntar un poco y empecé a hacer remeras pero que las hacía que las hacía un toque en el momento muy artesanal, digo o sea, artesanal y únicas, casi sí, con aerosol y stencil claro y estaba bueno, era divertido qué sé yo y la gente también un poco flasheaba porque no era común total y era me imagino que no era el local enorme que soy digo, era quizás un local más chico uno de esos dos locales o tres que son hoy sí, era la mitad del que tengo ahora bien muy también todo proveniendo, bueno vos lo decís de la cultura tiki pero también con todo un background de lo que es la escena hardcore punk digo, la memorabilia la imagen, ¿no? de lo que son las calaveras digo, el cine de horror clase B digo, también todo eso se mezclaba y se iba configurando en lo que va a terminar siendo calaca y, bueno la clásica remera de calaca de la calavera medio de Mifid intervenida y demás claro y en qué momento y por qué el paso o sentís vos que fue el paso adelante de decir, bueno ahora me instalo ya como una marca hay un momento de todo este proceso donde dijiste, bueno este fue el quiebre no, la verdad que se fue dando o sea fuimos como para adelante con con mi mujer con lo que queríamos hacer y con lo que nos gustaba sin caer en en moda en la demanda de la moda y todo eso y fuimos ganando una identidad sí creo que se dio así sí y digo, el fluo cuando no se usaba el fluo digo, porque tal cual aunque no aunque vos me digas yo no voy con la moda y demás sí marcabas tendencias digo las remeras grandes claro la ropa sin género que ahora está de moda digo, calaca siempre la tuvo claro, ahora todo el mundo dice sin género claro siempre fuimos género decíamos sin género pero decíamos o sea, para chicos y chicas claro, digo era lo mismo era unisex total digo, eso también hacerse hacer el cargo en buen sentido digo, las tendencias vos las ibas marcando claro sí, sí qué sé yo iba haciendo las mías las propias sí y bueno claro, y después se iban replicando en otras marcas o en otras cosas y demás sí, sí y en un momento porque hay como varias instancias porque sos una persona inquieta te conozco y demás empezás a generar también algunas sesiones fotográficas y en un momento pinta el art toy que vos decís que ya venía digo, vos venías customizando tus propios juguetes y demás sí pero medio que empezás como a dedicarte no sé de lleno o no porque la ropa sigue ahí pero digo le empezás a dar mucha bola a esto de generar tus propios toys coleccionables a empezar a participar en ferias internacionales sí y eso arrancó en 2010 en 2010 empecé o sea como te digo desde mucho antes yo venía interviniendo figuras o o sea agarrar imágenes religiosas y las ponía dentro de una nave espacial de chapa de los años 50 más por ese lado pero en 2010 empecé a hacer como digamos mis primeras figuras seriadas no únicas no sé igual siempre ediciones limitadas viste para que no se pierda la magia sí 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 y en 2010 arrancó eso y hasta el día de hoy es como que sí es a lo que más bola le estoy dando mi mujer me se bundea con con el local ella medio que se puso al hombro eso y y yo estoy con lo otro ahora quiero seguir con lo de los artois pero me estaba olvidando que hay otro fenómeno que tiene que ver también con el local que son las ferias que haces no sé si son cada dos meses o una por mes mensuales mensuales en el barrio de voto donde es un fenómeno digo no hay colas digo hay que sacar hay unas pulseras medio como para poder entrar digo si fuiste digo hay un tiempo limitado para entrar y comprar la ropa las ofertas son este domingo tenemos una este domingo digo pero es un fenómeno ese también que se genera en devoto en una zona no comercial digo no no es que es un lugar cool donde la gente pasa digo hay que saber que está ahí el el showroom ese e ir es todo un fenómeno si si eso lo hacemos una vez por mes como te dije y si tal cual como decís vos es en medio de de devoto ni siquiera es en una avenida porque es sobre la calle brigilio si en la esquina en la esquina con veiró pero ahí a mitad de cuadra medio escondido si si también era un localcito chiquito después lo hicimos al localcito doble y el tema de que ahora es con tiempo pasa que era un caos porque va mucha gente y si vos no les pones como un tiempo se quedan a vivir y si viste si pasa algo re raro que es como si están afuera se quejan de de que che como tarda esto pero cuando están adentro tardan ellos están en la suya claro entonces dijimos aprovechamos esto de la pandemia si odio esa palabra pero bueno no bueno y y dijimos bueno es una excusa para decir 15 minutos cada cada grupo de de gente que entra viste todo el cual pero hablo de un fenómeno tipo vuelta cola que da vuelta a la manzana y así digo hablo de ese nivel de de fanatismo de gente que se siente mucha gente creo que gente se siente identificada con la marca con lo que uno puede encontrar ahí y demás volviendo a lo de los art toys estoy acá recorriendo un poco la página no me quería olvidar lo de la feria porque me parece eso un fenómeno espectacular pero digo los art toys vos arrancás customizando o armando algunos los empezás a seriar y en un momento pegás medio un salto internacional porque empezás como a ir a ferias y a acodiarte con quizás los más grandes de esto de generar propios art toys sí eso medio que pasó como dos mil dos mil dieciséis una cosa así que viajo por primera vez a a una convención gigante que se hacía en Anaheim ahora se hace en Pasadena y y sí un flash porque al llegar ahí me me di cuenta que tenía un montón de público que yo no era tan consciente viste pensé que era medio una fantasmeada de redes sociales sí 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 pero al estar ahí es como que se sintió estuvo buenísimo y después no dejé de ir viste todos los años seguí yendo a a esa convención muy loco ponele en 2001 estuve viviendo en en Los Ángeles seis meses bien yo era adolescente bueno adolescente grande sí 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 y y estaba en otra me gustaba el arte y todo pero yo estaba en Los Ángeles nada sobreviviendo andando en skate sí y iba siempre una galería de arte así nada lo bro viste en esta onda que se llamaba La Luz de Jesús bien y es una manzana entera wow y yo flasheaba iba ahí no sé veía vi una muestra de Matt Ryden no sé Clayton Brothers habían cosas muy zarpadas y me pasaba horas en esa galería y cuestión que no sé quince años después hace no sé dos años atrás una cosa así tres años atrás terminó exponiendo en La Luz de Jesús espectacular sí fue espectacular espectacular porque digo el PIBS 2001 como dijiste sobreviviendo arriba de su tabla de skate viendo qué onda pasando jangueando ahí en la galería de arte de repente era invitado a exponer eso fue llegó un mail una carta un llamado un whatsapp cómo fue ese momento no eso hice saqué unas figuras en colaboración con con un artista de de historietas de Los Ángeles que se llama Tom Neely que capaz que conoces hace unas tiras que son parodiando a Henry Rowling y a Glenn Danzig ayer se las contaba un amigo justo claro y es como casualidades el chabón hace esos cómics como cagándose de risa parodiando como si fueran una pareja Henry es el copado de la pareja Glenn es el histérico qué sé yo y está buenísimo es muy divertido los leí y el chabón los dibujó en un montón de facetas diferentes los dibujó no sé al estilo Tom de Finland revista heavy metal la de cómics con el estilo fraceta ese estilo al estilo fraceta también los hizo y yo le propuse hacerlos al estilo motu al estilo He-Man total y nada que los cuerpos digo que los cuerpos de ellos fornidos trabajados dan espectacular para hacer un motu olvidate era como algo que caía ahí estaba latente y nada y yo hice las figuras y el loco hizo unas ilustraciones qué sé yo y nada y armamos un show ahí en en la galería esta en la luz de Jesús qué bueno fue así se dio increíble estaba recorriendo un poco la página los de Trashin llegaron a salir los muñecos de Trashin conocida acá como Roller Boys sí sí salieron 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 fueron exclusivos de una de estas ferias que te digo en Los Ángeles y se agotaron ahí al toque fue una tirada corta eran no recuerdo si fueron 20 o 30 sí estamos hablando de la dupla protagonista antagonista de la querida Trashin Roller Boys y me imagino que no sé si el público pero digo tu caudal de venta es más para el exterior que acá quizás y acá es como es re raro porque me pasa que me encantaría vender acá y la verdad que no no tengo público acá mira no sí mucha gente que escribe pero no no está está más para afuera sí cualquier otro diría buenísimo porque cobras en dólares sí obvio por ese lado está buenísimo pero me gustaría que haya como una evolución y le den bola a lo que yo hago acá también acá lo que pasa que hay propuestas de de gente que hace juguetes acá a otro nivel viste muy baratas claro yo no sé si me parece que me diga se poronga la escena antes de que sí la industrialización o la popularización de ciertas cosas baja el nivel digo eso no es peyorativo digo es medio real pasa eso también y a veces la gente no distingue entre una cosa y otra y te pregunta pero escúchame porque si tal figura la puedo conseguir por 1500 pesos las tuyas valen 8000 y bueno porque hay un artista atrás amigo eso es lo que pasa pero como se lo explicas no claro si no hay muchas explicaciones y encima de todo es que cuando yo te estoy vendiendo algo acá te lo estoy vendiendo en pesos y ni siquiera a la conversión de lo que lo vendería en dólares hago como un precio amigo pero bueno qué sé yo con Matías Calaca de vez en cuando sale algo con Matías Calaca estamos hablando métanse calaca guión bajo toys es como la página de Art Toys de lo que estamos hablando ahora las dos veces con K si 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 las dos veces con K y bueno para la de Calaca es calaca store calaca.store para ver calaca.store todo lo que tiene que ver con la ropa y demás estás haciendo o no sé cuántos vas a hacer de los del retorno de los muertos vivos veo uno ahí vas a hacer varios es un no eso medio que me pintó ahora últimamente estoy haciendo uno solo un 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 one off y nada se vende y no los vuelvo a hacer no los vuelves a hacer si si no estoy haciendo serie 2 pero más que nada no es algo con lo que mambié ni nada es pintó nada si no estoy con como con muchas ganas de enroscarme en sacar cosas en serie así que bien sale uno se vende pienso en otra cosa y ya está bien están también hiciste la etapa de mitis murder de los smiths el osito de los sonic youth digo del disco claro si todos esos fueron así uno solo especiales claro y ahora y ahora estás laburando con algo en particular Mati y siempre estoy con algo ahora estoy como medio enganchado en un en una especie de fanzine que voy a sacar mirá en papel digo fanzine en papel si si bien fotocopio bien espectacular si va a venir en una caja de vhs adentro viene el fanzine si viene un pack de stickers unos pins y es la temática que elegí para eso viste la revista esta de cine clásico de de terror la famous monster la famous monster claro si bueno es como para que tengas una cajita con una recopilación copada muy bueno si unas postales con para mirar con antejitos 3D bien bien van a venir los anteojitos calculo ahí también si si va con los anteojitos y eso tiene fecha o está laburando y eso iba a salir para antes de las fiestas así que imaginase bueno en breve si si calculo que espero un mes más bien nos enteraremos este se dan una vuelta ahí por la boda de estriz Santa Fe Rodríguez Peña tercer piso al fondo si no tan al fondo porque abrieron un local nuevo en el fondo de todo y capaz que es medio confuso viste si como subís a la izquierda casi al fondo a la izquierda igual te vas a dar cuenta en el teletor gigante en la viviera si si la ropa fluo digo toda intervenida la cantidad de muñecos que hay porque también estás haciendo eso estás trayendo varios muñecos de esos que son difíciles de conseguir en jugueterías argentinas si bueno los los rebel no toda la 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 serie si aparte también si no sé de repente gente que está buscando figuras vintage de acá de motu o varias colecciones estoy metiendo bocha de eso en el local si lo vi así que para bueno las basuritas no que se me fue las garbage las garbage pile kids también tenés de esos muñecos que son alucinantes tengo el punk si hay de eso ¿sabes que nunca me causó gracia en inglés? tengo ese problema y no son son más más pegadizas en español viste no lo entiendo el chiste en inglés viste me quedo como afuera bueno que se yo y viene con variantes capaz que una un personaje tiene tres nombres medio raro si medio raro Matías gracias por este rato quería charlar con vos un poco gente que me hace bien lo que hace me gusta lo que hace nada más estaremos hablando cruzándonos y a la espera de ese fanzine VHS y demás dale te envío uno dale querido avísame cuando estáis lo pasamos a buscar lo compramos todo gracias eh listo les mando un abrazo Matías Calaca pasó por un mundo feliz métanse en sus páginas y alegrense la vida